La paz en el reino reina Van abandonó su puesto porque tiene otras prioridades de momento Redrickson sigue con vida y por fin su misión completa Porca pudo traer de vuelta los temidos diez mandamientos Y vamos a tomar venganza después de tanto tiempo King de vuelvos que para salvar a su mejor amigo Y no lo logró Y nos va a perder a su hermana y a su gente Van es nombrado reyada Fue el poder de la fuente Y me dices que voy a permitir que juegues con sus mentes La melodía está en problemas La espada de Meliodas no se encuentra bien Berlín le regresa a los Bain En el combate Con su tesoro usa su máximo poder Ahora hay cinco de él ¡Contraataque! El bosque se encuentra amenazado por Albion Ya los dejé una vez Y aprendí de mi error Soy su rey La verdadera JustiVol Alan es el mandamiento de la verdad El que mienta en su presencia se va a petrificar Ninguno lo puede igualar Ni siquiera su oscuridad Gracias a Gouter es que los deja en paz Ya sé, ya sé que no confían en mí Pero que otra opción tiene ¿Acaso creen que lo que hice de verdad me enorgullece? Neodri nos manipuló y nos hizo hacer estupideces Recuperaré a Dreyfus y me vengaré ¡Venme lo que me cueste! No es culpa de Gouter que Diana olvida su pasado Por negocios han peleado Son el armamento pesado Pero eso no es lo que quiere Lea la punta a otro lado Ella solo va a pelear para salvar a un ser amado Y ese ha sido su pecado Ya se reencuentra con Galán También va de visita Ayuda necesita Y Madrona se encuentra viva Viendo a escapar gracias a su dominio de la tierra Y para recuperar su poder Pasar una prueba El bebé asomado a morir una y otra vez Es imposible Este dolor nunca superaré Lo haré Es fácil Y no hay manera a la que pueda Ser un dominante para que este inmenso dolor no vuelva Un solo este problema no rescata ni es un ladrón que conociaba Desde que era un niño trató en un lugar al cual llamar hogar Una decisión hizo que perdiera todo lo que llego a amar Me abandonaría si abandonabas a tu hijo de verdad Papá bebí de la fuente La mortalidad fluye en mi ser Me enamoré de la chica que cuidaba el bosque y no la salvé Bueno, de vuelta intenté matar a mi mejor amigo Que solo me sonríe Es demasiado bueno conmigo Aliado o enemigo Si nos ocultas tantas cosas como quieres que confíe en ti No tiene sentido Claro que sí Porque somos amigos Mi poder de vuelta Recomiendo que con los míos no se metan No es una plática, es una advertencia Los maldamientos necesitan recuperar fuerza Soberán almas humanas Se contó la prueba para que Elizabeth pierda No quiere que se repita Respertar de su ira Porque el camino no la quita Porque proteger a la persona que más ama aunque le cueste la vida Tanto tiempo que pase deseando verte Y por fin estás aquí, vida mía El daño que me hagas jamás va a dejar heridas Este bandido robará todo de ti Un zorro de la avaricia Y aquí me gala mi alaga Bestín del cazador Tú me atacas, te aguantas Tú eres un dos por dos Mi alma la traga Eso es lo que es Me desverdiciaré la oportunidad que papá me dio ¿Quién te crees para alzar el hacha del ser que se alza sobre todas las rejas? Nazar amenazas si el mandamiento te afecta a ti Porque te enfrentas a mí Y el miedo te gana gala El mar de más que el sol Estúpida te la tragas Y Treyfuse problemas contra Dense Sabe que por dentro tiene un demonio Que usa su cuerpo como mejor ser La error llega Si lo matan morirán también Es un sustituto del matamiento del desinterés ¡Ban! ¡Capitán! No deberán Quien amas es el deber de un pecado capital En parejas estarán Elizabeth y Elaine Son fuertes en las cuartas mentiras cuando gané Te hará daño mientras este presente mi amada Diana La imagen de mi clan le otorga fuerzas sobrehumanas ¡Bofie Tiki! Merlin iluminaste mi camino Jugar con el corazón de la gente es imperdonable Y por eso no merecen seguir vivos Es la oportunidad que quería No en cine hay droga No dio el demonio al que temía En el uno contra dos Porque solo yo Puedo ganarles en un enfrentamiento Y no están reunidos todos los diez mandamientos Todos contra ellos Y su duelo parejo Pero parecen tener un plan porque todo el daño está recibiendo Otra venganza Otra venganza Me pregunto cuando los traicionarás ¿Cómo hiciste con tu razón? Señal cero Perdona mi ley Pero debo salvarlo Eres un completo idiota Esto no pueden evitarlo Corazón tras corazón Todos son atravesados Y Meliodas es asesinado por su propio hermano El capital murió Y nadie pudo evitarlo Así que soy el hombre que va a tener que vengarlo Nadie se podrá mover Sin rincón en su corazón Y por qué sentiría obvio si alguien más débil que yo Tengo que encontraste una moneda, ¿no? Solo yo podría hacerme sentir dolor Sí, es calor La puridad de un demonio nunca pagará mi sol No crecen opciones y al final de todo es mi decisión Si hay demonios Las diosas Es la mejor opción de ayuda Por eso Denzel entrega su cuerpo sin tener dudas Ni garantías tampoco Pero basta dura poco Derieri reconoce el rostro De la chica que en el pasado mató a sus compañeros de una manera cruda La de una siesta y se forma todo un caos No te preocupes, mi princesa Dentro de este presente no voy a dejar que me dañen Deciriría no matarlo Por lo que vivimos antes Por menos eso diría mi antiguo yo ¡Otra ataque! Que pura que había ratas de laboratorio Ahora que saben mi nombre Amo como se ven sus rostros El tiempo que tengo no es corto Es hora de que comprendan de que hay un infinito entre nosotros Jamás te perdonaré por lo que hiciste tiempo Ya no te harás Tengo miedo y menos si me acompañas al atrás Ay, por todo el daño ocasionado te arrepentirás Si es por salvar a mi hermano Mi vida a cambio lo va atrás Ese bien contra mi clon Y ese temor Es un placer para mí Porque por tu culpa malos momentos viví No me interesa si ahora por el amor quieres sucumbir Ya que con esto finalmente he podido vengar a Liz La presión de Va Ya ni a la cara puedo mirarle Vale a Fraudrin y si pudiera hacerlo volvería a matarle Tengo miedo a volver a ser como era antes Pero si no lo hago no voy a poder salvarle Y bueno, todavía no es hora de relajarse Después de todo aún quedan mandamientos restantes Así que debemos prepararnos para el siguiente ataque Que por fin están juntos los siete pecados capitales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.